En su día unimos fuerzas en un proyecto de futuro que ofrecía Bildu, anteponiendo intereses y necesidades de nuestro país y de la ciudadanía vasca a siglas e intereses partidistas, porque nuestra prioridad es Euskal Herria y los intereses de la ciudadanía vasca. Así ha sido en los ayuntamientos que hemos gobernado. Escucha activa, priorizar necesidades y poner en marcha proyectos adaptados a nuestra realidad, buscando continuamente la participación ciudadana. Así ha sido, y lo digo con satisfacción, y así será en Madrid. Euskal Herria Bildu ha demostrado en su trayectoria política que cumplimos con lo que decimos, que somos de fiar, que somos de fiar, pero no porque lo diga yo ahora, sino porque ya hemos hecho cosas que demuestran que somos efectivamente de fiar. Y cuando decimos que vamos a ser determinantes en Madrid y que vamos a aprovechar esa oportunidad para avanzar en todo lo que interesa y preocupa a la ciudadanía vasca, es porque es así, porque ya lo hemos hecho ya, porque lo hemos demostrado, porque, por ejemplo, con la aprobación de los decretos que mejoraban la condición de vida de los hombres y mujeres, tanto de Euskal Herria como de otros pueblos de España, lo hemos demostrado, porque lo hemos demostrado en todo el trayecto y en todo el periodo de negociación de presupuestos de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa. Lo hemos demostrado, porque nuestro objetivo principal ha sido que todas vosotras y todos vosotros tengáis unas pensiones mejores, que tengáis un sueldo mínimo de 1.200 euros, que no haya una brecha salarial entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. Lo hemos demostrado. Y si las cosas se han mejorado cuando se han prorrogado los presupuestos de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa, es porque Euskal Herria Bildu ha sido determinante y lo va a seguir siendo.